Yo no trabajo, yo no tengo nada Bueno, y se lo rento 18, hasta el 18 ¿Se lo rento? No, espere que el 18 me decide lo que me... Si se lo va a rentar, yo le hago el contratico si quiere Hágale un contrato Si no, porque mi hermana lo hizo, ella hace los contratos